¿Qué por qué? Porque yo las quité. Ay, que ya tienes el micrófono. Ay, no, 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 corazón. No, 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 para nada. Tú quédate con el micrófono. Tú te sientes empoderado con él. No, no, mi vida, quédate con el micrófono. Yo no quiero ser la razón de una depresión para ti, para nada. Quédate con él si te sientes bien. Félix, apágamele el micrófono. Total, realmente sé la pregunta que va a decir que sin despedida del año, con la orden ejecutiva, vamos a despedir a las 12 o a las 10 de la noche. A las 10, ya te contesté la pregunta. Ay, Dios mío, no puedo bregar con esta gente de prensa. ¿Qué? No sé. No sé de qué va a hablar. Ella dijo en el comunicado de prensa que es una sorpresa. Pues yo no les voy a decir. ¿Ok? Ahora, por favor, todos échense para atrás. Pónganse la mascarilla. Mi vida, la mascarilla. Se supone que tape la boca, como te la está tapando, y la nariz también. ¿Ok? Así que, por favor, súbete la mascarilla para que te tape la nariz por dos razones. Número uno, seguridad. Número dos, ese hocico de pimiento morrón realmente nos distrae, no nos permite concentrarnos. Gracias. Y ahora con ustedes, la deidad. Ella es su alteza, Wanda Basketball. Gracias. y 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 solamente pues envió un comunicado diciendo que es sorpresa y usted sabe que a mí me gusta saber no me gustan las sorpresas se supone que yo sepa absolutamente todo porque es parte de mi trabajo bueno felipe por eso es que se llama sorpresa porque la gente se sorprende a ver con cara de sorprendido ves ves que tú te sabes sorprender muy bien y 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 verás, todo el mundo se va a quedar con la boca abierta. Eso mismo es lo que me preocupa. Bien. Buenas noches, pueblo de Puerto Rico. Los he citado aquí para darles una noticia. Es más, un notición. Como todos saben, ya les di el bono. Pide que hay. Pide que hay. Pide que hay. Es la mejor. Ustedes se la perdieron. No la eligieron por ingratos. La junta dijo que no. Y yo dije que sí. Encontré los chavos y lo pagué. Pide que hay. Pide que hay. Es la mejor. La junta no manda. Ella es la que manda. Ella los encontró. Yo busqué y saqué los chavos. Dios mío, qué grande es. Qué grande es. By the way, Felipe, esta semana no cobras ni tú ni las guandalanzas. ¿Qué? ¿Qué? Mi sueldo, su Alteza, usted lo puede usar para lo que quiera. Se lo puede dar al pueblo. Perfecto. Porque eso mismo es lo que quería. Porque yo me dije a mí misma. ¡Misma! ¿Qué? No, es que es con usted misma, su Alteza. ¿Qué? Misma. Tú tienes que darle más a tu pueblo. Tienes que darle algo que los haga más felices. Y lo conseguí. Ella lo consiguió. Solamente ella puede hacerlo, Pieliza. Para mi pueblo, para hacerlo feliz. Más feliz. Para que brinquen de alegría. Para que digan ¡Yupi! ¡Yupi! Para que corran a celebrar. Yo les presento el mejor regalo a Básquetbol con sus frases favoritas. Pide que hay. Bien. ¿Cuál es la pregunta? Yo, personalmente, no lo sabía. También viene con todos los vestidos de sus conferencias de prensa. Trae sus mejores mascarillas. La muñeca de Wanda viene con las Wanda Dancers. Dile a Santa Claus que para esta Navidad te la traiga que no sea maceta. Si eres de las primeras cien llamadas, te llevas por solo dos noventa y nueve el muñeco de Felipe. ¡Ay, Jesús! Usted es pervérsula. Pide que hay. Si compras la muñeca de Wanda con el castillo las Wanda Dancers y Felipe, te regalamos a Edwin Gundo. llámenos para ir a Edwin Gundo. La muñeca de Wanda pide que hay. Los accesorios vienen por separado. Yo estoy a dos noventa y nueve. ¿Sí? Tremendo regalo. Me la comí, ¿verdad, Felipe? Como dicen por ahí, me fui por encima de las habichuelas. ¡Ay, Jesús! Por encima de los gandules, Su Alteza. Definitivamente, you're the best. Felipe, no has dicho que soy la mejor. ¡Ay, Jesús! Su Alteza, usted es formidable. Las muñecas evidentemente se van a agotar en todo el país. Así que, felicidades, Su Alteza. Ok. ¿Preguntas, por favor? No hay ninguna pregunta, como me imaginé. Evidentemente, la prensa se ha quedado igual que yo. Se ha quedado sin palabras, en shock. No, no, Felipe, lo que están es pasmados de la alegría. ¡Ay, Jesús! ¡Feliz Navidad, Puerto Rico! ¡Dire que hay! ¡Dire que hay!